Bueno, buenos días. Muchas gracias, María José, por ese semblante que me has descrito y también muchas gracias a Santiago por la invitación. Es una oportunidad muy emotiva de contactar con otros compañeros de Valencia para contar mi experiencia. Decías que ahora soy vicirrector, digamos que estoy en la gestión, ahora estoy ayudando a los profesores a virtualizar, pero en la UNIA, no en la Universidad de Madera. Estoy en la Universidad Internacional de Andalucía, que es una universidad pública, sobre todo de Pongaral. Pero mi experiencia aquí es hablar de mi docencia, cómo llevo yo la docencia. Y bueno, es simplemente que llevo muchos años, entonces cuando tiene muchos años pues tiene muchas cosas hechas, muchos productos. Santiago me propuso que hablara de la metodología de la rúbrica, lo que era la rúbrica. Y bueno, yo he pensado como en tres bloques de contenido. Un primer bloque, para definir que es esto de la rúbrica, porque igual alguno no lo sabe, pero ¿cómo la entiendo yo? Porque podemos diferir dependiendo cada persona o cómo la utiliza. Porque un destornillador, hay muchos tipos de destornilladores, pero lo importante es cómo utilizar bien un destornillador, o sea, la metodología. Y eso también hace a la misma herramienta. En el segundo bloque voy a hablar, no, me pidieron que hablara de, bueno, cómo llevar en situación COVID una evaluación con rúbrica. Así que, bueno, pues explico un poco cómo trabajo, cómo trabajo entre grandes grupos y después cómo enfoco personalmente, cómo entiendo yo que se podría llevar esa enseñanza abierta. Y al final, pues, te escribo algunos proyectos, por si queréis más información, más herramientas, referencias. Aviso de que tengo muchas pantallas, algunas las voy a hacer rápidas, porque estoy pensando que os puede venir mejor si queréis conocer o revisar después de la videoconferencia un dato, pues es mejor verlo en la presentación que a la hora de llegar a Santiago, que ver un vídeo y buscar ese vídeo, ¿no? Vamos al primer tema. Para mí una rúbrica digital es una metodología, también es una herramienta, evidentemente, sobre todo cuando son digitales, ¿no? Porque cuando empezamos, pues empezamos de papel. Pero sobre todo es una metodología que puede ser una evaluación, o sea, puede dar respuesta a una evaluación formativa. Por supuesto, también puede ser una evaluación cuantitativa o de producto final, ¿no? Por eso decía lo del destoñador, depende de qué enfoque les quede. Yo aquí voy a hablar de la rúbrica digital como metodología para la evaluación formativa. ¿Y en qué medida eso puede ayudar? A los distintos grupos que tenemos, ¿no? Grupos grandes o pequeños y demás. Claro, como tal rúbrica, su estrategia o metodología es establecer qué es lo que quiero medir, los indicadores, cómo quiero que me entregue ese producto o ese ejercicio el alumno, las evidencias, algo que es, bueno, pues algo tangible, transparente, claro de qué es lo que te estoy pidiendo y después un poco la escala de evaluación. Eso sería una rúbrica clásica. Claro, somos muy humanos, decía Irwin. Somos muy humanos e incluso con rúbricas podemos tener un enfoque a la hora de aplicarla, podemos tener enfoque en algún que otro cerro. Quiero decir con esto que la rúbrica no va a eliminar el 100% ese cerro, pero sí va a limitar una gran parte de ese cerro cuando hacemos evaluación. Antes decía Santiago que empecé en el tema de las rúbricas porque habíamos llegado a un acuerdo. Yo como coordinador de un grupo, de un grado, estábamos evaluando los proyectos, los portafolios de los alumnos en práctica y como había más matrículas de las que podíamos dar, pues entonces tuvimos que leernos los 7, 8 proyectos todos y aplicar todo y hacer una especie de medio. Bueno, pues ahí nos dimos cuenta que cada uno aplicaba, teniendo los mismos criterios, pues aplicaba como le parecía. Entonces esto. Y otro aspecto que me gustaría destacar es un contrato. Yo entiendo que la enseñanza debería ser un contrato entre alumnos y tú un compromiso por ambas partes. Entonces el contrato debe estar firmado y aclarado, y así lo hago cuando pongo en práctica la metodología de las rúbricas. Los alumnos deben entender qué se les está pidiendo, las evidencias, e incluso me subrayan o me explican, bueno, ahí esto no lo entiendo, profesor, ¿qué quiere decir esta palabra o esto es nuevo para mí? Entonces es un contrato que una vez cerrado yo no lo puedo cambiar. O sea, yo no puedo, cuando esté en marcha en la clase, cambiar los criterios, por ejemplo. ¿Tipos de rúbricas? Bueno, pues están las rúbricas holísticas que evaluan todo, pero eso es muy complicado. Yo personalmente prefiero rúbricas analíticas que evalúan un aspecto muy concreto, un tipo de tareas o la presentación de proyectos orales, por ejemplo, o TFG o TFM. Y después, si quieres, puedes sumar todo este tipo de rúbricas analíticas. La mayoría de las rúbricas y herramientas, vamos a ver, que son todas cuadradas, todas tienen el mismo peso. Bueno, habría que ir a una rúbrica más flexible, porque hay evidencias que se pueden evaluar en una escala de tres y otras de cinco. Entonces, bueno, hay rúbricas cuadradas y lo ideal sería que fueran flexibles. Y después, el tema de las competencias. Bueno, hoy en día, empezamos esto en el año 2001-2002, hoy está aceptado que evaluamos definiendo las competencias, pero también podemos evaluar actividades, ¿por qué no? Puede ser una actividad puntual que yo quiero evaluar. Bueno, lo mejor es poner un ejemplo de una rúbrica, y esta sería una rúbrica, en este caso, que tiene su competencia, en la primera nivel, un indicador, va del azul más oscuro a azul más transparente, más celeste, que sería la evidencia y después la escala. La primera evidencia tiene cuatro, la segunda también tiene cuatro, pero ya veis que la tercera y la cuarta tienen solamente tres. Faltó un nivel de logro. Una rúbrica, para que sea formativa y cualitativa, debería tener observaciones. O sea, mira, muchachos, me has entregado este trabajo, está en el nivel tres por esto, pero te falta poco para ponerlo a nivel cuatro. Yo creo que estás confundiendo, sigues confundiendo tal concepto, o no entiendes estos términos. O sea, es una retroalimentación que tienes que darle tú a la luna. Otro aspecto, bueno, también puedes tener anotaciones, o sea, crear todo un discurso. Por todo en evaluaciones formativas tipo exactiva, que tienes una misma rúbrica, vas a evaluar distintos momentos, pues, hombre, el diálogo de la evaluación comunicativa debería ir paralelo a las rúbricas, a cada episodio de evaluación. Con lo cual sería bueno establecer un debate, una evaluación comunicativa, que facilite la retroalimentación. Después, en las rúbricas, hay muchos aspectos detallosos, decirlo todo en una conferencia, pues, pero, bueno, hay aspectos que sí hemos avanzado. Por ejemplo, el tema de si el alumno sabe, siendo flexible, que la primera evidencia y la segunda ya tengo el 60%, un 6%, pues, a lo mejor paso olímpicamente. En cambio, una evidencia, que para mí es un valor, una actitud en clase, que tiene un 5% de peso en toda la rúbrica, pues, si no lo apruebas, es obligatorio aprobar. Entonces, hay elementos que te permite la tecnología para poder desarrollar un modelo ideal de evaluación. O, por ejemplo, la información extendida, que es esta ahí que tenéis, aquí abajo, información extendida. Si la rúbrica es una oportunidad para aprender, pues, debería también tener información complementaria para algunos alumnos que no entienden ese nivel o esa escala, ¿no? O esa evidencia, o ese apartado de esa evidencia, de esa información que puede ser, pues, una página web con un ejemplo, o un vídeo, o más texto, porque no cabe ahí. Realmente es que no cabe. Este sería un diseño de estructura que cuesta trabajo al principio, la primera vez que os metéis a hacer rúbrica, pero básicamente sería, yo defino mi competencia, voy a medir dos cosas, como tal, pues, es como si dices, voy a medir el peso, ¿no? Vale, y quiero conseguir llegar a que ese alumno desarrolle una habilidad, pues, unas competencias, pues, me tiene que demostrar al menos dos evidencias. Y cada evidencia puede tener distintos niveles de logro. Esta es la estructura clásica de una rúbrica, no tiene más. Ya depende cómo te guste trabajarla. Yo suelo hacerla en un cuadro antes de pasarla a las herramientas, ¿no? Vamos a pasar aquí. Bien. Empezamos con un tema de fondo. Cuando vamos a diseñar nuestra clase, yo, se supone que todos partimos del programa que está aprobado por la facultad, por la NECA, y yo ahí empiezo a seleccionar competencias que son muy genéricas, que no me dicen exactamente qué es lo que quiero, por lo cual ya empezamos con un salto muy grande. Entonces, la gente, cuando ve que las competencias son tan genéricas, salvo las travesales que te permiten jugar de otra manera, pues, a lo mejor tienes que pasarte los contenidos o las actividades y defines muy bien las tareas y la metodología que quieres decir, ¿no? Pues, en ese momento tienes que definir la evidencia. Porque es clave. O sea, no basta decir, hazme este análisis. Bueno, pero este análisis lo que quiero es que me entregue y que me haga una lógica, una reflexión lógica, entre un modelo que te voy a dar y un caso. Fíjate este ejemplo y mira este caso, ¿no? Entonces, tengo que describir bien la evidencia. Esa es la clave. Ahí empieza todo. Después, tipo de tareas. Yo voy a seleccionar dos, que son típicos, pero estamos hablando de compañeros de educación, que son los diarios de práctica y los dilemas. A mí los dilemas me gustan mucho y vienen muy al cuento ahora, porque cuando yo hago pruebas a distancia, una de las variables para hacer un buen examen y que no te copien y demás es pedirle que piensen y que apliquen una lógica o una reflexión o una inferencia lógica. Claro, no es un producto final, sino lo tienes que construir tú ese producto. Me da igual si te copias en Internet y coges recursos en Internet. Es abierto. Es como si te digo, hazme un comentario de un texto, ahí está el texto. A ver si copias un texto o un comentario de ese texto de otra persona y ya está haciendo plástico. Bueno, entonces, he conseguido el tema de los dilemas y me da mucho juego para las materias mías. Bien, pues una vez que defina esa tarea que me permite conseguir el máximo de competencias y habilidades, pues tengo que buscar qué estrategias metodológicas para la evaluación. Y no todas deben usar rubricas, porque depende, depende, ¿no? O sea, no todos los métodos de evaluación y los resultados de aprendizaje que tienen, a lo mejor, una solución o una habilidad para resolver un problema, son de la misma naturaleza, como tal, no todos tienen que utilizar el mismo método de evaluación. Las rubricas sirven para un caso en concreto. Y después pienso, bueno, ¿dónde lo voy a soportar? En mi facultad tenemos la MUDE, pero con la pandemia también tenemos, y antes, antes de la pandemia, antes tenemos el tema del Google. Con lo cual te permite jugar y hacer bastantes cosas con él. De hecho, yo es la que más he utilizado ahora mismo. Y por último, si las plataformas tienen herramientas para buscar, o sea, para detectar ciertas prácticas deshonestas, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que utilizarlas, ¿no? Y por último, bueno, pues ya definir y aplicar ese instrumento de evaluación que en este caso vamos a hablar solo de la rubrica. Ya digo que no es la única técnica posible o interesante. La idea sería ver qué de interesante. Bien, un caso. Quiero hacer una evaluación formativa de 360 grados, que implica que él se evalúa, evalúa a otro compañero y se evalúa por el profesor. Y quiero tener una evaluación insactiva, o sea, que yo quiero verlo en los diarios, por ejemplo, ver cómo evoluciona ese diario reflexivo en las prácticas. O en la clase, ¿no? Un diario, un diario que vas recogiendo en tu portafolio. La estrategia, la rubrica. La tarea, diario. Plataforma. En este caso, rubrica con plataforma. Y el resultado de aprendizaje es análisis y reflexión. Bueno, pues esto es lo que normalmente se supone que le pedimos a los alumnos cuando hacen los diarios. Y esta sería una pantalla donde tengo ahí unos cuantos muchachos haciéndome diarios reflexivos. En este caso, hay siete semanas y la última lo que hace es revisar todas las conversaciones que hemos tenido, todos los diálogos que he tenido yo con ellos o ellos entre ellos en las prácticas y construir un último diario reflexivo de todas esas reflexiones puntuales, ¿no? En este caso es siete porque debe ser práctico uno, ¿no? Por ahí estará. Bien. Bueno, pues aquí tenéis una aplicación, ¿no? Veis que a la derecha están las notas que se suponen que se ponen ellos y las que se ponen ellos a sí mismos y la evaluación de pares y a la izquierda, en este caso, son las que yo pongo. Que al final son las que valen. Para mí es la evaluación de pares, personalmente, en mi opinión, ¿no? Me parece que lo más honesto es que el profesor haga la evaluación. No se aproveche de esa evaluación de pares, salvo que se aproveche, y lo vemos bien, para que los alumnos tengan retroalimentación. Para, sobre todo, grandes grupos. Ahora hablaremos de eso. Y vamos a la parte quizá importante, ¿no? Cómo trabajo yo, grandes grupos MOOC, que en este caso no voy a hablar, cómo trabajo con grandes grupos de entre 50 y 75, cómo trabajo con grupos de medianos, y después prácticos. Claro, lo ideal para mí, ¿eh? La realidad sería trabajar en portafolio. Yo acompañar al alumno, como un maestro, ¿no? Vas acompañando a un alumno, y eso es lo ideal. Entonces, sin... Yo creo que hay que ser un poquito utópico, sin olvidarnos de la realidad, pues lo que hemos estado haciendo, el grupo nuestro, es ver cómo podemos introducir tecnología o metodología, en este caso de la rúbrica, para acercarnos a esa evaluación ideal. Lo ideal es los grupos pequeños que tenemos en nuestra facultad de prácticos. Los grupos prácticos tenemos como máximo siete por semestre, por lo cual nos permite tener siete portafolios. Si esos siete portafolios, bien colectivos o individuales, tienen cuatro créditos o seis créditos, pues imagínate un grupo grande que tenga seis créditos y tiene, pues, 75 alumnos, es otro portafolio, ¿no? Bien, entonces ahí lo que tenéis, uno, dos, tres, cuatro, un segmento rojo. Lo que quiere decir ese segmento es que los modelos de evaluación formativa con rúbrica y metodología de portafolios son más impactantes con los grupos de prácticos, pero se puede trabajar con grupos grandes. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues para grupos grandes yo introduzco la evaluación de pares y la rúbrica sirve para que tenga al menos una retroalimentación y interioricen los criterios del profesor. Al fin y al cabo, una rúbrica son los criterios de calidad de un profesor y cuando tú lo aplicas a un caso concreto, un producto, pues un producto que se supone que es una práctica antes de que tú vayas al mundo profesional o quedas desarrollado en el mundo profesional, pues está interiorizando la aplicación de criterios a la vez que estás conociendo los criterios. Entonces, esto es muy valioso. Grandes grupos, bueno, pues es complicado, requiere una metodología de trabajo, pero es más, es rentable y mucho más con pequeñas grupos. Los grandes grupos, yo tengo un modelo que ahora explicaré, muy dirigido y los medianos grupos sí me permiten empezar a trabajar con ABP, o sea, trabajo aprendizaje basado en proyectos. Es verdad que hay un proyecto en el gran grupo de 75, pero ese proyecto no es la base de todas las asignaturas. Hay entre 7 y 10 temas, depende de cada grupo y hay unos recursos. En fin, vamos a ir viendo grupo por grupo cómo trabajo la rúbrica, aunque, claro, hablar de la rúbrica significa hablar de tareas y de recursos, ¿no? Voy a empezar con el... Bueno, voy a hacer la diferencia entre pre-COVID y COVID. Ahí tenéis un grupo mediano. Normalmente suelo tener 30 alumnos, 35 alumnos y trabaja por ABP. Con esto, al principio, con, en este caso, un orientador que está en un instituto o en la imagen derecha veis un señor allí de fondo con barba. Es una videoconferencia que estoy haciendo con un pedagogo que está en una empresa o puede estar en un museo o puede estar... Son las dos líneas que tienen de salida nuestros pedagogos. La imagen de abajo pues es el laboratorio. Trabajan en laboratorio o si el grupo se presta y tienen portátiles pues a lo mejor trabajamos en clase. Una clase normal. Pero bueno, ahí es el arranque. ¿Cómo tengo ordenado esto? Pues ahí tenéis 14 semanas aquí hay un proyecto que exponen bueno, uno, dos, tres en color celestito. Ese proyecto tiene una rúbrica específica para ese proyecto y hay tres momentos. Después, la clase. Hay algunas conferencias que puedo dar yo, miniconferencias o charlas con materiales, pero normalmente suelo usar lo que sería un flip-flip. ahí tienes un artículo y ahora vamos a debatir. Pero vamos a debatir si no has leído te obligo a hacer un ejercicio y una dinámica. Pero sí, empiezo con una dinámica de trabajo que obliga a haberse leído un texto o un documento o haber visto un vídeo de una experiencia de orientación de una orientadora que plantea un problema. Y, claro, todos estos contenidos y recursos iluminan, ayudan a fortalecer sus proyectos que son proyectos evidentemente distintos que responden a las preguntas de la videoconferencia, a los problemas que planteaba el orientador o el formado. En segundo lugar, bueno, esta es la pantalla de una de las rúbricas que yo utilizo. Veis rúbricas, no sé si se lee bien, pero bueno, hay una rúbrica base para la argumentación que es una de las actividades que hago en clase. Hay la rúbrica de exposición de proyectos. La primera es una evaluación que me hacen los alumnos al final de clase porque la evaluación institucional tarda un año y yo prefiero tenerla ahí que después, en verano, me ayuda a modificar mis unidades didácticas. Y después, veis una del proyecto escrito y de las tutorías. Esto es muy importante porque con esas rúbricas lo que yo le hago a los alumnos es decir, a ver, a ver qué texto tiene. Los currículos, ¿no? Una anotación de este texto en el Google Drive. Y marco en la rúbrica si el compromiso que hizo la semana anterior lo ha presentado. Bueno, pues para la semana que viene, como no lo ha presentado aquí, además tendrías que mejorar. Con lo cual, la procrastinación del trabajo es más seguido. Esto, en educación a distancia, es imprescindible. Imprescindible. Porque si no, los alumnos, eso de la autonomía, de dejarles que ellos sean autónomos, pues hay muchos fracazos. Y es una de las razones por las cuales los MOOC hay tanto abandono. Bien. Seguimos. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejercicio de Moodle. El primer dilema. Ese dilema genera una consigna y esa consigna hay un enlace que te lleva a la rúbrica. Más o menos, he puesto, digo más o menos, dependiendo los grupos, el 30 y durante 10-20, dependiendo el grupo, el proyecto de equipo, pues puede ser el 30 o el 40% de la nota final. Las tutorías, que está en la tutoría de seguimiento, pues un 10%. Y la prueba final, siempre hago una prueba final en los pequeños grupos, estos, los medianos grupos, pero sí es verdad que cuando llevo ese seguimiento del portafolio, no me hace falta. Ya tengo mucha información. Entonces, honestamente, si tuviera desconfianza de ellos, le podía poner la prueba. Pero de entrada siempre la pongo. Y ellos después me la discuten, me la argumentan y si me dan buen argumento, pues la quito. ¿A quién no se la quito? Pues a los estudiantes que no asisten, porque no me dan garantías. Yo no los conozco, nunca los he oído, ¿no? Vale. 14. Aquí tenéis un ejemplo de esto que estamos hablando. Que es, a ver, sí, esta sería los distintos dilemas. Esta es una pantalla de las rúbricas que me está diciendo más o menos en cuáles de las tres evidencias que hay aquí, cómo va el grupo. Va muy bien, como veis, ya en el último, han sacado de media un 8,6, en todo el grupo de clase, ¿no? Sería una... y esta aquí tenéis una rúbrica de seguimiento de la exposición de trabajo oral. Y la última, sí, efectivamente, exposición oral, Bien, me falta uno, pero bueno, me faltaba la de la de tutoría. Bien, estará por ahí, perdida. Bueno, pues estos son los tres momentos que yo evalúo y cómo veo yo la media. Si después le doy a evaluar y voy a un alumno, veo cómo evoluciona su evolución individual. Y esto también lo están viendo ellos. Ellos están viendo ahí que la media de la clase es un 8,6 y a lo mejor ellos están por debajo o por encima de la clase. Aquí tenéis mi evaluación. En este caso es presentaciones orales. Como veis, el número de evaluaciones sale en 20. Son evaluaciones de pares. Las primeras dos exposiciones, la evaluación simplemente es para informar. Los alumnos entre ellos se puntúan cuantitativamente, pero también cualitativamente. Les suelen decir qué cosas pueden mejorar. Eso ya hay al menos una retroalimentación. Y después, la parte izquierda que pone la columna mis evaluaciones, pues es la evaluación. Ahí ves que hay un equipo, en este caso estamos evaluando al equipo entero. Pues hay uno que ha suspendido, ha sacado un 4 y 5, ¿no? Aunque después la han evaluado ellos bien. ¿Qué hacemos cuando se evalúa? Pues analizamos su evaluación y la contratamos con la nuestra, con la del profesor. ¿Por qué le habéis puesto más nota o menos nota? Eso es muy interesante, muy enriquecedor, ¿no? En qué te basas para decir que estamos bien o que estamos mal, ¿no? ¿Cuál es el argumento? Y la 17, la 17 quizá me había pasado, pues es la del proyecto escrito, que es la primera círculo en rojo. Y abajo veis la tutoría. Son dos pequeñas evidencias que voy marcando y voy anotando, bueno, pues para este grupo. No vino fulanito, tampoco me ganito, y la semana que viene me tiene que entregar tal cosa. Y claro, voy con ellos así. Este portafolio y esta evaluación yo la puedo hacer más rápida con la rúbrica, pero también lo puedo hacer sin ellas, sinceramente, ¿no? Lo que pasa es que me facilita mucho, ellos tienen información, tienen un contrato escrito ahí, pero con grandes grupos, pues ya me cuesta más trabajo, ya tendría que perfilar más la metodología, ¿no? Estoy poniendo algo de intermedio. Bien. Vamos al COVID. La situación en COVID. Bueno, pues la situación realmente no cambia. No cambia. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis materiales están digitales. Entonces, lo van a sufrir mucho aquellos profesores que, pues, dictan apuntes o que tienen un libro de texto. Bueno, está bien. Si ese texto es digital, estupendo. Pero si no lo es, pues los alumnos no pueden ir a la biblioteca y ya tenemos problemas, ¿no? Entonces, en mi caso particular, pues, no ha cambiado mucho la metodología, los ejercicios, las rúbricas, pero sí un poco la organización, evidentemente. No tengo una imagen ahí, es de un máster que hice, donde desarrollé más o menos esta metodología. Y es, en mi universidad, para lo que han hecho es, cada aula tiene un aforo y la han dividido por dos y se acabó. En el laboratorio donde yo trabajo, con este grupo puede haber hasta 60. Entonces, lo que han dividido es 30. Aquí caben 30 y es el máximo. Como normalmente se matriculan 30, pues, podría ser una clase presencial. Y si por alguna razón no me interesa o no puedo hacer la presencia por algún motivo, bueno, lo podría hacer virtual. Si lo hago virtual, que es el caso que voy a poner ahora, porque el caso presencial ya lo he explicado, si lo hago virtual, yo no uso una videoconferencia tres horas. Eso es una barbaridad. Entonces, es una concentración de tres horas. Ahora sí, hago una primera parte de vídeo, teórico, o bien invito a alguien, o bien hago una dinámica de grupo, por ejemplo, un dilema, lo expongo, lo aclaramos y se ponen a trabajar. Y de forma asíncrona, yo les puedo resolver alguna duda de la tarea puntual y aprovecho para hacer la tutoría, como es virtual, la tutoría estaba dentro de la asignatura, estaba dentro de la clase o dentro del bloqueo de tiempo. Entonces, en 15-20 minutos puedo ir viendo, si no todos los grupos o los equipos, pues, en total son 6-7 equipos, me da tiempo, ¿no? De hecha un ratito con ello. Y, por último, y esto es básico, si yo he puesto un trabajo de dilema, ahora mostraré, pues, a mí me interesa que haya evaluación entre pares y hablar de cómo has evaluado. Invito a que algún alumno me permita evaluar su trabajo en abierto, o sea, que lo vean los demás, y aplicar yo con la rúbrica ese ejercicio que me acaba de entregar. Eso está valorado con una insignia que a ellos les gusta, bueno, pues, hay una insignia, hay una serie de valores, no lo tengo metido en la rúbrica, el trabajo este voluntario, lo debía meter, lo estoy pensando ya, porque no todos quieren que se le evalúe en público. Y, oye, es una aportación porque me permite a mí ver cómo aplico yo esa rúbrica. Y, entonces, lo hacen que los más valientes, pues, les compenso de alguna manera con alguna nota. Y, bueno, y hay una prueba final, puede ser tipo test, puede o no, son tipo test porque hay muchos conceptos y términos. Hay un tiempo cerrado, hay un vídeo con el MIT que me permite vigilancia, observación, no grabo. Y hay una tarea abierta que puede ser un caso o uno de los dilemas. Por mucho que tú te copies de internet o tal, si no tienes el concepto, el modelo de estos casos, difícilmente va a responder al trabajo, además que se ve. Y si me copia de internet, pues, como la plataforma tiene su antiplagio, te pillo. Bien, este sería el ejemplo de un tipo de tareas. Fijaros que estoy reduciendo, tengo otro tipo de tareas en clase, ¿no? En este caso, para un cuatrimestre me ha dado tiempo a hacer cuatro dilemas. Y en los cuatro dilemas, fijaros, en el primero, sin rúbrica, y el cuarto, el segundo ya tiene la rúbrica, los alumnos saben los criterios, y se los pongo para que ellos vean el salto cuando tú no tienes un criterio y haces un ejercicio, y después te dan esa rúbrica, el salto es bastante menor, ¿no? Y, claro, eso es bastante mayor, ¿no? En la nota entre la que tú le pones y la que ellos se ponen a sí mismos, ¿no? Y al final, pues, veis que son notas bastante aceptables, que siempre puede haber algún suspenso, ¿no? La media, pues, lo que siempre pasa es buscar evidencias para ellos, les cuesta mucho trabajo. Por lo menos en este tema, ¿no? Y ahí tenéis, como en este caso las rúbricas se pueden exportar, pues ahí tenéis un ejemplo donde he comparado entre el primer ejercicio de dilema sin rúbrica, que es la parte superior, y abajo con rúbrica. Y entonces veis cómo en la parte superior, a la hora de definir las conclusiones, las pruebas y la justificación de esa argumentación, pues, bueno, hay un poquito de todo repartido, ¿no? Pero en cambio, al final, lo que es el tool, las pruebas que ponen y las justificaciones que establecen de por qué han elegido A o han elegido B, oye, sube bastante, ¿no? Y es simplemente la orientación que le da la rúbrica. Si esto lo haces muy de seguido, cuando llegues a un examen, no importa si el caso es otro, tú tienes ya una lógica interiorizada. Este caso es otra metodología, otro vídeo, pero también le aplico rúbrica. En este caso era ver competencias, porque yo he escuchado mucho competencias de tecnología, pero si no ven un vídeo, no saben identificar cuál es la competencia que se está produciendo ahí, ¿no? Y podemos quedarnos solamente en el lenguaje y no estar vinculados a un caso concreto, a una práctica concreta, en este caso. Entonces, esta herramienta la construimos con esa vista, ¿no? De coger ejemplos mejor de las prácticas, explicaciones de profesores, y hacer un análisis, un meta-análisis que permita romper el discurso y analizarlo en profundidad. Y es un poco ese tipo de ejercicios que suelo plantear, ¿no? Bueno, el gran error. Y aquí, quiero ser sincero, no es fácil llevar un portafolio. Sí hay un portafolio de equipo, porque quiero que aprendan la metodología del portafolio. Porque sí es verdad que con Gandeburg es difícil llevar un portafolio y una evaluación formativa, o casi imposible, pero hay que empezar en algún momento. Y si cuando tiene las condiciones no lo aplica, o lo quiere aplicar, no tienen costumbre de trabajar de forma autónoma, de auto-evaluarse o evaluar a otro. Entonces, aquí lo que hago es un trabajo de equipo que van exponiendo, una rúbrica que es la misma, que ellos van interiorizando, y van aprendiendo a que la evaluación del compañero, pues es una oportunidad para aprender tú y él. Y no es una oportunidad para masacar o para salvarle el pellejo, ¿no? Es una oportunidad para aprender. Y claro, todas estas cosas, si no empiezas en algún momento, en este caso son grupos de segundo o de primero, dependiendo el grado. Y como es un grupo grande, el verde de la primera hora sería el grupo pequeño, el celeste sería el grupo grande de una hora, y después el laboratorio el grupo pequeño. Bueno, pues hay unos temas que se abordan de distintas maneras, con distintas dinámicas. Hay un manual, que siempre es un poco resistencia al manual, pero bueno, hay una colección de varios libros, entre ellos un manual, que están en bibliotecas, pueden ir y recurrir a ese manual, y elijo unos temas que ya están dichos, con lo cual no tengo que dar una conferencia. Sí doy mis apreciaciones, porque hay cosas que se actualizan, pero no suelo dar muchas conferencias. Y bueno, hay un momento de repaso, que es el rojo, y unas tutorías que son fuera de clase. Las tutorías las suelo utilizar para los trabajos en equipo. Y suelo tener también, por eso, una rúbrica de seguimiento. El momento COVID. ¿Qué hacemos con los grandes grupos? Bueno, no sé ustedes en vuestra facultad, antes de ver que es algo parecido, los grupos se dividen en dos. El profesor puede elegir si va o no a clase, por alguna razón justificada, evidentemente. Y si no va a clase, que sería este ejemplo que pongo, puede ser puesto bimodal o virtual. Bueno, pues el primer bloque de dos horas es un pequeño grupo en clase, y el otro grupo está en internet, de forma síncrona. Y hay una cámara y, bueno, hay una conexión ahí entre los dos grupos. Después, el siguiente bloque de tiempo es totalmente virtual, el gran grupo y las tutorías. En el caso que yo tomase el modelo, no tengo un gran grupo en este año, pero si tomase un grupo grande y lo hiciese virtual, pues no cambiaría gran parte como he estado trabajando ahora. O sea, usaría el manual, que es digital, usaría las conferencias, o sea, ayudar en grupo para hacer dinámicas de grupo, para plantear ejercicios que impliquen una lectura previa de esos materiales, usaría herramientas tipo Cajú o Mentimeter, que esto da mucho dinamismo, que crearía mapas semánticos y dinámicas para trabajar los contenidos. Para eso dejaría, ¿no? Por supuesto, a lo mejor por una pequeña exposición de ideas o una presentación de dos o tres pantallas, o invitaría a un conferenciante, en fin, todo este artilugio de cuestiones que tú tienes como posibilidades, ¿no? Y en el bimodal es un desarrollo de un proyecto y de un trabajo. Es distinto, ¿no? Claro, al tenerlo bimodal es complicado. Yo todavía no he trabajado así. Sí he trabajado en otro sitio, pero con pocos alumnos, no con tantos alumnos. Así que, bueno. El examen. En este caso, sí, nunca lo quito. No me he tenido mi resistencia y algunas propuestas de alumnos. No lo quito. Si lo pondero, a veces tiene el 40% o puede tener el 60%, dependiendo del tipo de grupo. Y hago una prueba de ejercicio, de actividades que ellos han aprendido en clase. Entonces, para mí, si suspende es un fracaso que yo tengo como profesor, porque en gran parte, ¿no? No en todos los casos. Y es que no he sabido trabajar y transmitirles en la enseñanza, en ese momento en que han ido aprendiendo esos ejercicios, aplicar esa lógica a esos casos, pues no lo he hecho bien. En parte, ¿no? En parte es mía, ¿no? O ellos no han estado atentos. Entonces, claro, cuando yo tengo una información más escasa en los grandes grupos que la que tengo en otros grupos medianos, pues ahí, si eso sí me permite a mí tener una referencia de que, bueno, este chaval ha ido bien y ahora en el examen pues ha ido mal. Oye, aquí ha pasado algo. Pues le hago una entrevista o le puedo hacer, ¿no? O otro examen incluso, ¿no? Pero normalmente una entrevista. En aquellos que nunca han venido no me extraña. O sea, no me falta confianza. Porque al final una prueba es porque no tengo la confianza, y lo digo así, ¿no? No tengo la confianza de que el chaval ha ido en el grupo, ha estado trabajando, se supone que ha ido aprendiendo, pero nunca ha tenido una posibilidad de... Nunca se ha presentado, por ejemplo, a que yo le evalúen alguno de los ejercicios de forma pública, por lo cual tengo muy poca información de ese chaval, ¿no? Entonces, bueno, salvo las exposiciones y si ves algunos detalles. Aquí lo que tenéis ahora mismo es un estudio que hice de 14, fijaros, 14 grupos exponiendo iban exponiendo y fijaros cómo la nota azul, la línea azul es mi nota y ellos iban haciendo cuatro, hay uno, dos, tres, cuatro evidencias que evalúan la media del grupo, los rojos sería la evaluación de los alumnos y cómo al principio empiezan a evaluar por debajo mía, después empiezan en la tercera ya a evaluar por arriba hasta que se van acercando, se van acercando a evaluar y aplicar el criterio de la rúbrica o criterio de calidad igual que el profesor. Para mí eso es un avance porque han interiorizado y han estabilido a aplicar bien. La metodología es muy sencilla, exponen 10 minutos, todo el mundo evalúa, vemos los resultados rápidos de la rúbrica, explico y comparo con mi evaluación y les digo, oye, si habéis pasado cuatro pueblos, ¿por qué le habéis puesto esa nota? ¿Qué significa eso? Y así, entonces van ellos de alguna manera modulando y acercándose a mi aplicación. En este otro caso es otro resultado que analizamos que era el grupo A, B y C, son tres grupos distintos, en el A no usamos rúbrica, si procurábamos definir muy bien la tarea, también con la misma tarea se lo pusimos al B y al C y cuando fuimos a comparar nos dimos cuenta que no eran significativos, no había diferencias significativas. La verdad, después de tres años o dos, no me acuerdo ya de este grupo fueron dos años, dos años, nos dio un bajón. Bueno, el grupo de control A pues tiene tan buenas notas como el grupo B y C. Entonces empezamos a analizar y nos enteramos un día que fui a la secretaria que el grupo A eran los que tenían mejores notas, o sea, habían entrado a la facultad, el grupo A era las menos en notas, el grupo B la siguiente y así hasta el grupo C. Y claro, eso nos dio bastante pista. Entonces nos pusimos a hacer algunos análisis estadísticos y nos dimos cuenta que sí, había diferencias en las notas, eran peores las del B y C, pero los alumnos no estaban en una distribución normal. O sea, no había tanto su peso, los que tenían bajas notas habían subido algo, no tanto como el grupo, digamos, bueno o excelente en las notas medias, pero sí había crecido un poco hacia la derecha y el C lo mismo. Entonces, bueno, es un impacto ya que cada uno interpreta. Tenéis ahí la dirección en el trabajo. El tercer grupo, el más bonito, ¿no? Porque son poquitos y porque se puede aplicar, bueno, más bonitos son todos, pero quiero decir que para aplicar una metodología de portafolio. Los años me han permitido tener la suerte de poder elegir los centros y conocerlos. Entonces, lo elijo porque esta es la clave, ¿no? Tener buenos centros. Entonces, yo sé, conozco a los profesores y el alumno me da igual el que haya elegido ese centro por las razones que sean, pues se va a hacer mi alumno. A ese alumno que está aquí a la derecha abajo, máximo siete, normalmente por semestre o por cuatrimestre y tiene su rúbrica, ahora explicaré qué rúbricas son y para qué y a veces hacen proyectos colaborativos con alumnos míos o de otros compañeros que están en la facultad e intentando un poco incluso con algunos otros de otras universidades, por eso ponéis redes latinoamericanas, quizás las menos, ¿no? Más bien nacionales y bueno, esa es un poco la estructura. Vale, pues aquí tenéis un portafolio, en este caso de Google, de una alumna. El portafolio lo que intenta es documentar, genera muy buena comunicación en ese proceso de la evaluación, sobre todo, y en la hora de documentar. Ella me da igual la herramienta que utilice, yo lo único que le pido es usar dos herramientas que están aquí abajo desde nuestro grupo que es la Corrubli y Conotation. Además, pues las que ella considere, ¿no? Aquí tenéis un, en este caso lo he hecho en Trello, un ejemplo de Trello, pero me trabaja también en otras plataformas. Y ahí tenéis la evidencia. Cuando le pido una evidencia de un diario que es uno a la semana, que está acotado en el tiempo y que yo ya he calculado, que a mí me da tiempo leer y establece una relación epistolar, digamos, que, bueno, yo le hago un comentario y ya me hace otro, con lo cual, y me ocupo un tiempo a la semana, pues yo ya he acotado cuánto tiene que ser diario, cuánto tiene que ser la definición del contexto, cuánto tiene que ser el proyecto, y eso ya tiene un trabajo detrás muy grande, ¿no? Y empezamos a pedirle también referencias audiovisuales para que explicaran, pusieran ejemplos y con esos ejemplos, siempre con todo el tema de anonimato y demás que estará dándole vuelta a lo que me estáis oyendo, bueno, pues con todo esto intentamos que haya proyectos con alumnos en la facultad, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, un alumno que está grabando las manos está haciendo una operación de trabajo o una colección lógica de matemáticas y está hablando y tú le estás grabando las manos y está oyendo en el, bueno, ese documento y ese fichero nos permite analizarlo con mucha comodidad y hacer una especie de repositorio en ese portafolio individual que en algunos casos lo puede compartir con los otros compañeros y si son audiovisuales pues es mucho más fácil para ellos explicar lo que está pasando o el problema que están teniendo. El mismo portafolio pero en la MUDE. Yo en mi caso está la descripción del contexto, la propuesta de intervención autónoma, los diarios, todos los diarios, la reflexión final y la reflexión. Y una vez que han terminado como llevo una evaluación continua con ellos pues solamente tienen que volcarlo y subirlo a un espacio común con todos los alumnos y todos los profesores del práctico que es la memoria. Este es en el caso de la MUDE, la anterior es en el trello que permite pues otras cosas distintas que la MUDE evidentemente, sobre todo para desarrollar proyectos. Aquí tenemos un trello, documentación, descripción del contexto, los diarios, las propuestas de intervención y el espacio para compartir esas experiencias que son muy valiosas. Y para cada uno de estos aspectos, para los diarios, pues hay una rúbrica, para el contexto hay otra y para el proyecto también. El mismo, este es de este año, en la misma estructura que está aprobada por todo el mundo, en todo el grupo, en este caso es el grupo de práctico uno de pedagogía, pues lo he hecho en el Google institucional. Me permite el MUD y con lo cual me va a facilitar mucho, así que me he pasado ahora mismo puntualmente al Google para este año por el tema del MUD y otras herramientas. ¿Qué rúbrica y qué ventaja me da la rúbrica en el práctico? Ya veo que vamos, bueno, pues los diarios, el tutor de centro si es de empresa o de un orientador pues también puede hacer la evaluación de ese alumno, ese seguimiento y la memoria que es el contexto y el proyecto. Esas son las rúbricas. Aquí tenéis, voy a pasar ahora muy rápido porque son ejemplos yo creo, aquí tenéis una chica que está aplicando una actividad de educación infantil y aquí abajo hay un compañero en una asignatura de creación de contenido, contenido que esa alumna lo está explicando en una videoconferencia y lo está aplicando en ese centro. Aquí tenéis un pantallazo de una rúbrica, los diarios son siete semanales, perdón, es un diario semanal, hay siete semanas. la evaluación como veis que se hace cada semana se auto-evalúan y evalúan a otros compañeros con lo cual le expande la experiencia de aprendizaje de otros centros que ellos no están. Si un alumno tiene una experiencia muy buena en tutoría de familia, por ejemplo, o atención familiar, pues le digo, oye, pásalo al espacio común y sería bueno que todos conocierais esta experiencia y la valoración es clara. Vale, bueno, ya vamos a terminar. ¿Qué plataforma elegí? Pues lo importante aquí es poder desarrollar una comunicación lo más fluida y continua con los alumnos, lo más posible que sea una evaluación formativa y la tecnología que mejor te venga a ti para el contexto puntual en el que tú vas a desarrollar. En este caso yo siempre uso Moodle salvo algunos momentos que ahora por ejemplo estoy usando Google por el Meet y Trello lo uso más para el TFM o el TFG porque está más basado en el proyecto. Pero bueno, cada uno que elija lo que le venga a alguien. Lo que sí es importante y eso se lo estoy moviendo, vimos durante cinco años todas las memorias de un grado eran ciento y pico chavales durante cinco años en todas esas memorias hicimos un análisis y se vio claramente que aquellos profesores que asistían seis veces a la facultad para hacer seminario y que entregaban su memoria frente a aquellos otros alumnos que venían seis veces a los seminarios presenciales pero usaban un portafolio en este caso digital la diferencia y era abismal en cuanto a la calidad de los análisis y la profundidad y las reflexiones el intercambio de información con otros compañeros con ellos bueno era abismal esto claro estoy hablando del año 2011 pero son cinco años atrás estamos hablando del año 2005 2006 que esto de la tecnología va a favor y esto deshumaniza y si no viene el alumno a la facultad como que no hay y bueno pues vamos a hacer un análisis entre todos y hacemos una comparativa y en cuanto a rubrica lo mismo digo lo importante es la calidad y la metodología que tú utilices las herramientas te dan más juegos menos juegos cada uno que elige el Moodle tiene rubrica que podéis utilizar y yo uso rubrica porque es un producto de un proyecto y más de que hicimos y que va mejorando en función de las cosas que nos van pidiendo los profesores entonces quería aclarar esto aquí está un link para lo más difícil que es empezar la primera vez entonces tenéis todas las rubricas que he hablado la tenéis ahí solamente tenéis que hacer un clic y os lleva y después bajarlo las mismas rubricas pero organizadas con modelos de evaluación el tipo de tareas el tipo de tecnología que vais a usar los resultados que esperáis y algunas conclusiones de artículos que demuestran evidencia de impacto de la rubrica en esos aprendizajes y ya está ventajas e inconvenientes esas serían las dos pantallas últimas que voy a poner las rubricas no son pertinentes para todos los aprendizajes lo dije al principio ¿no? porque no todos los aprendizajes intentan resolver los mismos problemas con lo cual no vale café para todos no vale usar la misma estrategia metodológica con lo cual la rubrica pues normalmente viene muy bien para problemas complejos divergentes soluciones divergentes mal estructurados que no tienen una respuesta convergente por ejemplo criterio de solución o método de solución resolución de problemas ¿no? bueno ahí sí las rubricas vienen bien y sí te lo dan las rubricas la estrategia y la tecnología la inmediate el poder inmediatamente usar esa gráfica para un aprendizaje compartido en clase bueno esto comparado con la de papel imaginar ¿no? y en cuanto limitaciones hombre en lo que más nos ha costado a los profesores ponerlo en lugar del alumno ¿cómo aprende un alumno? claro tú defines una rubrica que es lo que tú crees que son los niveles de logro de cualquier alumno y eso no es así claro si no tienes rubrica ¿qué es lo que hacen? pues cuando recibes una prueba tú evalúas el que mejor saca la nota porque tú no has explicitado por adelantado que esperas entonces es muy cómodo no lo dices y ah mira este incluso está dándome sugerencias que a mí yo no había caído vale y este es el modelo y ahora empiezas a evaluar al resto eso no es serio tú tienes que establecer unos mínimos y unos máximos para que esa persona supere el contenido o la materia y claro para problemas más complejos y estructurados y que no tienen respuesta convergente pues sí están ahí las rubricas la evidencia también a los alumnos les cuesta trabajo entenderla o comprenderla porque no manejan el lenguaje que nosotros nos expresamos y después el tamaño no calculamos cuánto tarda un alumno medio en realizar una tarea esto en situaciones de enseñanza a distancia se están viendo todas las deficiencias cuando diseñamos una tarea y dos y tres y cuatro no tenemos en cuenta cuánto tarda un alumno en hacerla ni los niveles no ya solo los niveles de logro ni qué tipo de evidencia nos pueden entregar sino el tiempo que ocupa eso y los contenidos previos entonces muchas de nuestras limitaciones cuando estamos en la rubrica es porque tenemos unas limitaciones en la hora de la enseñanza en hacerla un poquito más compleja y la enseñanza a distancia lo que está poniendo ahora en situaciones a muchos de nosotros y lo primero es bueno a lo mejor no he diseñado las suficientes tareas o son muchas tareas o no tienen la complejidad de esa tarea que yo esperaba bueno ahí nos vemos y ya para terminar ahí tenéis los portales de las herramientas y de los profesores que han estado trabajando mayoritariamente con con estos proyectos primero fue un y más que iba orientado a las clases que no eran del práctico porque creíamos que el práctico era una cosa especial diferente y después hicimos un trabajo de la rubrica en el práctico todas las problemáticas de las competencias en el práctico competencias profesionales bueno eso fue un trabajazo muy grande y entre todos bueno pues sacamos los dos proyectos y ya está los demás son referencias creo que me ha tenido referencias muchas gracias y soy todo oído bueno muchas gracias Manuel recordamos que para hacerle preguntas al ponente podéis utilizar la aplicación de preguntas y respuestas que hay bajo a la izquierda y en este caso María José Chisbert es la que en esta sesión moderará las preguntas muy bien muchísimas gracias Manuel teníamos una pregunta de la profesora Irene pero a lo largo de la charla finalmente la has respondido relacionada con referencias concretas y efectivamente pues podemos ver los instrumentos que propones no solo los has descrito también has aportado cómo acceder a ellos y yo sé que me pregunto mientras damos también tiempo a las distintas personas que han estado escuchándonos a formular también sus propias preguntas estos instrumentos son gratuitos podemos acceder a ellos sin ningún problema y después otra pregunta también ¿qué carga de trabajo representa para el profesorado Manuel? bien a ver el proyecto es IMAGD y yo firmé un compromiso de que todo lo que se produciera fuera de acceso gratuito ¿vale? ¿qué pasa? que si yo tengo una rúbrica que yo he construido como profesor cada profesor elige si quiere o no compartirla entonces hay un espacio que pone arriba rúbricas públicas eso lo decide cada profesor porque eso pertenece a cada profesor si lo pone público sabe perfectamente que cualquiera puede cogerlo y construir una rúbrica a partir de ahí eso creo que era en cuanto a la primera ¿no? si nos gustaría para que no hemos tenido tiempo de algún recurso económico para contratar yo a un informático para hacer una rúbrica que fuera integrable por ejemplo en Moodle porque todo el mundo está con con plataformas cerradas claro nuestra filosofía ha sido salir de un entorno que es una plataforma donde todas las posibilidades de internet están en la plataforma a internet es la plataforma todas las posibilidades de internet están en internet no cerradas exclusivamente en la plataforma entonces todas las herramientas que hay ahí pues son las únicas que puedo utilizar claro para los más lanzados innovadores o como queráis pues internet así que la herramienta está de alguna manera federada con google y facebook de manera que tú puedas crear un entorno federado abierto abres tu google y en el momento de crear con rubri pues se abre porque ya ha entrado en google ¿no? y bueno tiene esa filosofía si quieres trabajar con con plataformas cerradas en el caso de moodle ilia saca pues coge el enlace y al pinchar el chaval pues como ya está autenticado en google o en su plataforma se abre ¿no? ese es el enfoque es abierto y federado en cuanto a carga de trabajo hoy hoy no he podido leer como en el tema muy temprano decía todo cuesta o algo así y recuerdo en secundaria que un profesor me decía a ver decime algo que no cueste y yo le dije pues el aire dice no depende porque donde hay mejor aire están las mejores casas son más caras y tal y yo me dio una lección o sea no hay nada gratuito o sea cuando tú diseñas una rubrica tú tienes que invertir un tiempo y después mejorarla yo lo que diría es ir de forma más colegiada aprovechar las que ya están mayoritariamente son todas son universidades y facultades de educación con lo cual casi están todas las primeras que se hicieron están orientadas a grandes grupos pequeños grupos puedes bajarlo y descargarlo pero hay una carga de trabajo evidentemente pero es más el trabajo que se ha producido ahora con la enseñanza a distancia y es pensar en la autonomía del alumno no darle trabajo y después entregado no entregado entregado no entregado no tienes que pensar en cuánta cantidad cuáles de las tareas te permiten una serie de habilidades y claro eso se supone que tú ya lo sabes porque tú eres un profesor entonces eso tienes que escribirlo y escribirlo como una evidencia y con distintos niveles posibles de logro al principio cuesta un trabajo no te voy a decir ahora pero algo pero después te quitamos eso sí tenemos aquí también otras aportaciones el profesor Pablo Yuc te agradece la ponencia y nos dice que quizás muchas veces lo más difícil para nosotros para nosotras es la evaluación y pregunta si nos podrías introducir alguna clave más ¿una qué? ¿alguna clave más sobre la evaluación? ¿cómo evaluar? primero ¿qué es lo que o sea qué modelo de evaluación quieres? para mí la evaluación es una oportunidad para aprender entonces yo trabajo en evaluaciones formativas ¿vale? hay muchas claves en la evaluación muchas están asociadas a las tareas están asociadas al tipo de competencia al tiempo que tenga a los grupos o sea hay muchas variables pero la la primera es el modelo que tú tienes de enseñanza y como tal de qué es lo que tú entiendes en la evaluación yo entiendo los imponderantes ¿no? que son grandes grupos bueno pero tú estás obligado a buscar esa utopía ¿no? de decir bueno yo creo que lo mejor y está más que valorado y demostrado que son los portafolios pues voy a voy a llevarlo incluso a los grandes grupos a sabiendas de que bueno es que es un tiene unas limitaciones y estas limitaciones son las variables que te vas a encontrar cuando tú desarrolles tu modelo depende de cada gente yo en el caso de tecnología yo no tengo problemas tecnológicos a la vez siempre me gusta siempre que encuentro una tecnología nueva o una herramienta le echo un vistazo ¿no? y ya tengo unas categorías ahí mentales y digo mira es lo mismo o más de lo mismo o mira esto parece que va a poner claro esa es una de las variables si un profesor no está acostumbrado a esas tecnologías para la enseñanza o no ha pensado en el alumno como refuelve y como piensa pues esas son las claves de la educación ¿no? Muy bien tenemos otra pregunta de la profesora Piedad Sauquillo agradece también la formación y comenta que le parece especialmente importante e interesante poder incorporar en la rúbrica las apreciaciones de tipo más cualitativo pero pregunta ¿podría concretar un poquito más cómo lo haces? ¿estableces intervalos de puntuación o lo que haces es completar lo cuantitativo con esas observaciones? Sí, muy buena pregunta o sea ¿cómo juego ambas cosas? a ver una rúbrica tiene unos niveles y esos niveles se traducen en datos numéricos se está viendo todavía la rúbrica digo perdón la presentación sí, se ve se ve se ve ¿no? podría un ejemplo concreto ¿no? entonces creo que está la primera aquí vamos por ejemplo en este caso es capacidad para escribir un diario reflexivo es práctico ¿vale? entonces para mí hay dos evidencias importantes y es que muestra una narrativa clara y un vocabulario preciso es un niño muy nervioso como que un niño muy nervioso es panmódico es hiperactivo úsame un lenguaje y no a eso me refiero es muy nervioso no, no, no olvídate del lenguaje vulgar y ahora intenta hacer un análisis con otro lenguaje más profesional y después presenta un mensaje estructurado organizado y tal en un tiempo de tantas palabras y me defines un problema ¿vale? bueno pues ahí hay uno, dos, tres cuatro niveles que son numéricos y a lo mejor estas dos primeras con este indicador que es escribe una experiencia con claridad es un indicador con dos evidencias tiene más peso que por ejemplo que la siguiente que es utiliza es que no lo veo bien bueno parece que utiliza presenta de memoria que no lo vamos a ver presenta no presenta importantes faltas de ortografía y es utiliza correctamente el lenguaje escrito ¿vale? entonces eso es numérico eso es numérico y y las valoraciones cualitativas son apreciaciones que yo le hago para motivar no para desmotivarlo porque si si de repente saca una falta de ortografía pues mejor empiezo a jugar con él le digo oye me parece que no estás escribiendo muy rápido esto no es un whatsapp escríbelo correctamente y si veo que hay más falta oye entonces tengo una establezco con él una comunicación no son datos cualitativos que ayudan a comprender el nivel de aprendizaje de ese alumno no tienen una valoración cuantitativa final porque ¿para qué voy a hacer una evaluación cualitativa y al final pongo una nota ¿qué relación hay entre una cosa y la otra? entonces está expresado en esos cuatro niveles o en el de la ortografía vienen tres niveles que son suficientes para mí ahí está bien expresado y lo otro lo que utilizo es una comunicación de estímulo o pues le puedo poner mira ahí tiene una dirección para mejorar estamos en primero y seguramente te voy a ver en cuarto de carrera a ver si hay una diferencia ahí ya es mi responsabilidad de que termines la carrera sin ninguna falta de ortografía y esto es un poco el juego que hay entre lo cuantitativo y lo cualitativo es como si aquí lo extremo tienes un 8 ¿y qué significa un 8? ¿qué significa eso? no, mira tienes un nivel 8 que es el 3 pero solo en esta evidencia en cambio en esta estás muy bien y en este otro aspecto estás muy bien con lo cual tienes una visión gráfica visual thinking ahora estamos de moda al final es una visión rápida de qué tienes que mejorar y encima te lo digo te lo expreso y te estimulo bueno pues eso un poco si no le he contestado a la compañera que me haga otra vez la pregunta de otra manera yo creo que sí creo que Piedad quedará contenta la profesora Beatriz Chamorro fíjate si está contestando Piedad agradeciéndolo y efectivamente le ha quedado claro Beatriz Chamorro nos comenta que le ha parecido muy interesante tu intervención tu charla y en su caso por ejemplo dice ha de evaluar grupos de la materia de historia de la educación y te pregunta si tienes alguna sugerencia para evaluar un proceso en el que la teoría y la memorística están tan presentes y por tanto comenta en muchas ocasiones la evaluación puede parecer un tanto anacrónica no sé si he entendido la pregunta si se refiere a cómo podemos evaluar qué ponemos de evidencia en una prueba de historia pues eso yo no soy profesor de historia pero entiendo que tiene que saber unos números una fecha y una estructura lógica de esa historia porque si no no puedes comprender las relaciones causales eso lo tiene que comprender el alumno hay un aspecto que ya deberá de poner el profesor en la pública qué nivel de peso tiene si en principio la fecha la estructura lógica de esa historia pesa el 50% pues pone un caso y en cambio hay otro aspecto de otra índole que no requiere tanta memoria pero es cierta lógica no sé bueno pues tú puedes pensando en qué es lo que quieres cuando tú quieres que los alumnos aprendan historia pues definir exactamente qué tipo de evidencia te gustaría el modelo típico el chaval ideal y sobre todo decir qué es lo que quiero medir quiero medir que sepan fecha quiero que bueno pues tú lo pones complejo lo pones todo y después lo sopesas y a lo mejor un chaval pues en memoria no funciona muy bien pero como no es el peso de toda la materia no está basado ahí en toda la materia o en esa prueba pues el chaval ve que puede mejorar más en unos apartados que son más de ellos digamos más fuertes o unas habilidades que son más fuertes para él por ejemplo mejor tiene memoria histórica perdón narrativa y tiene memoria narrativa pero no hay visual para ver en qué fecha o en qué cronograma pues a lo mejor es capaz de narrarte un episodio histórico y contarte esta película bueno pues eso tú le das un valor si no hay fallos evidentemente y tú tienes que sopesar qué es lo que quiere evaluar y qué es lo que debe tener una persona que como mínimo diga este es un pedagogo y tiene que conocer a nombres de grandes autores de la pedagogía por ejemplo y que te sepa hacer una relación entre una cosa difícil bueno Pestalosi o todos estos grandes pensadores que ya tenían Montessori hoy en día que realmente aporta Montessori claro eso es un lo pillen lo pillen porque claro la realidad ha cambiado los objetivos por los cuales fue magnífico aquel propuesta hoy todavía son válidos pero hasta dónde son válidos esto es una formación o sea esto es una pregunta un poco más profunda ¿no? entonces tú puedes valorar se sabe muy bien el modelo de Montessori y tal pero a la hora de aplicarlo en la situación actual pues le faltan herramientas o claves o elementos ¿no? y para mí eso es muy importante porque si no te quedas con la banderita de Montessori y no sabes hacer una traslación a la realidad de ahora poco hemos aprendido ¿no? de la historia en este caso Muy bien tenemos también aquí una nueva pregunta de la profesora Genoveva Ramos agradece también la ponencia parece ser que mientras estabas exponiendo ha entrado en co-rubric y le parece muy útil la agradece estos recursos comenta que ha bajado una y ahora necesitaría saber cómo integrarla para el cálculo numérico y la calificación final pregunta ¿qué programa utiliza para ello? una vez descargadas de co-rubric las integra en el MUDER pregunta el módulo de evaluar de co-rubric está activo ¿cómo desarrolla el cálculo numérico de las rúbricas? te contesto a la última que es la más fácil el cálculo te lo hace el sistema en fin son proporciones en el momento que tú le pones peso y le pones niveles pues él mismo hace un cálculo y la cuestión numérica te la hace la máquina digamos el sistema tú solamente pones los aspectos cualitativos o sea aspectos cualitativos son los cuatro niveles de evidencia que tú vas cambiando con el tiempo ahora yo no sé si se ha metido en co-rubric o en e-rubric que es muy parecido porque realmente no bajas y yo no sé si bajar fíjate en la conversación si no sé si y sería una explicación más de un taller o de una pero no sé si abrir con rubric y entrar mientras lo hago ¿por qué no me planteas otra pregunta? vale te planteo otra pregunta tenemos aquí al profesor Matías Denis comenta que según la reseña curricular entendió que asesoras a educadores y gestores educativos ¿qué recomendación nos podría brindar para que los docentes migren de las evaluaciones tradicionales a este tipo de evaluación que dan lugar a unas evaluaciones más formativas y que a su vez permiten la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación comenta también que es habitual que los docentes piensen en la existencia de evaluaciones tajantes con el ser o no ser mientras que personalmente considera que la evaluación es como la ciencia es constructiva y la excelencia plena no existe bueno ha dicho muchas cosas en tan poco espacio ¿no? hay que felicitar al profesor por su eso es la ciencia la disciplina científica sobre el serafín ha dicho muchas cosas no sé cuál es la pregunta porque habría si hay un comentario sobre todo lo que ha dicho la rúbrica no te va a eliminar el 100% de la subjetividad ¿vale? 100% siempre hay subjetividad la rúbrica ayuda a la comunicación sobre lo que vamos a evaluar tanto entre profesores como entre profesores y alumnos o entre ellos sobre todo cuando ve ¿por qué le han puesto buena nota a fulanita? ya lo veo lo veo sé cuáles son los criterios y los criterios no es que me presente una cosita muy bonita con audio no, no, no es el contenido ah, yo ahora entiendo entonces la rúbrica es muy subjetiva pero más subjetivo es no usarla y ayuda a esto a todas estas cuestiones ha dicho muchas cosas que se yo creía que iba a hacer una pregunta muy concreta y me he puesto a entrar no sé si se está viendo ahora sí se ve sí se ve ¿perdón? sí se ve el power se ve pero lo que quisiera es el profesor Matías reformula la pregunta y dice que de forma breve ¿cómo convencemos a los docentes para que migren a este nuevo tipo de evaluación? ah, bueno eso sí es una pregunta esa es la clave eso es lo que hiciera yo yo no tengo respuesta a eso yo tengo estrategia igual que en clase yo no no considero que los alumnos vienen a engañarme nos vienen honestamente a aprender y si hay algún problema de aprendizaje pues algo tengo yo que ver o sea parto de esa optimidad por supuesto hay de todo pero pero no es la mayoría por lo mismo con los profesores cuando yo voy a hablar con un profesor depende que profesor si es un químico normalmente trabajo más que con pedagogos trabajo para convencer a gente dura de química matemática de ciencia entonces parte igual que con los alumnos pienso que es honesto y quiere aprender entonces tengo que cuidar mucho el lenguaje usar cuestiones propias de de los pedagogos que nada más que nosotros lo sabemos incluso podemos tener diferencia entonces procuro eso y después le doy cuestiones muy sencillas muy simples que resuelvan algo real entonces tengo primero que preguntarle qué problema tiene qué lagunas tiene intentar salvarlas no pedagogizar a ese profesor sino darle una solución que sea técnica y después dejarle tiempo para que piense cómo puede mejorar y ahí estar tú claro lo tienes que acompañarlo al fin y al cabo es acompañarle también al profesor y esta es la experiencia que tengo como director del ICE y ahora pues de vice-rector pero de innovación o sea cómo convencer bueno ahora es una situación muy particular la gente por a las fuerzas han tenido que meter en internet eso a mí no me gusta entonces lo suyo sería que de forma voluntaria ahora que están en lo que pueden pues echarle un rosco y que nada no le voy a enseñar cómo nadar con la cabeza metida adentro cuando ya le vaya a enseñar esto los estilos le pongo una escafranda para que no mueva la cabeza o sea que hay una secuenciación un acercamiento al profesor una actitud mía para que él sea receptivo y una pequeña solución muy concreta aunque para ti sea tonta pero que realmente le solucione ese problema y si no la tengo la solución no puedo darle una formación o un apoyo porque no lo sé aquí también hay que ser honestos ¿no? Muy bien tenemos una pregunta más el profesor Alejandro Mayordomo nos comenta cómo efectivamente en esta universidad se nos ha recomendado evaluar de forma primando a priori la evaluación continua con un 60% frente a la evaluación final con un 40% si en esta primera comenta estamos detectando y orientando productos o resultados parciales y progresivos y en la final valorando más un cumplimiento íntegro definitivo de los objetivos pregunta ¿no puede haber un cierto desequilibrio? cuando tú haces una prueba de examen es porque no tienes confianza de que ese alumno no te tiene confianza honestamente de que ese alumno sabe si ya lo sabe pues ¿para qué le vas a poner la prueba? la prueba es para que tú te quedes tranquilo de que ese chaval tú y lo que tú representas como funcionario a la institución ¿no? o sea que ese chaval pues ha pasado pero si tú tienes otra evaluación del 60% que realmente es le llevas un seguimiento pues no lo veo descompensado no lo veo en los grandes grupos yo sinceramente no llego a cagar a todos los alumnos pero en el pequeño grupo con los incentivos que estoy y siguiendo y tal sí hasta donde a mí me interesa ¿no? y puede llegar un momento que le diga pues con este pequeño grupo todos los que me han asistido y todos los que veo las evidencias es que no me hace falta una prueba normalmente lo que hago es ir a la prueba probaros que tenéis mucho miedo y ahora os invito a una cerveza si ellas son mayores ¿no? si suspendes alguien y la nota es una más o sea no te lo juegas todo a la prueba eso no es el 40% sino bueno es una nota más eso lo hago cuando me ha salido muy bien la materia hay otras veces que no en el grupo mediano por las razones que sean pues no salen bien entonces sí lo veo compensado no sé si esa es la pregunta que quiero juzgar ¿no? de si he equilibrado 40 o 60 yo creo que esa proporción lo debía de poner el profesor creo no la facultad pero bueno Alejandro comenta de nuevo gracias por insistir en las rúbricas en que las rúbricas perdón no son un mecanismo rígido sino que han de suponer un criterio una detección una comunicación y una orientación o sea que sí que parece que le has respondido con claridad sí hombre como esto como como habló cuando se pone delante de una manifestación y cogió la bandera claro si tú coges la rúbrica y coges con un martillo ¿no? el niño que coge el martillo empieza a darle a todo en la casa no la rúbrica no te soluciona todo pero te ayuda ese es el enfoque que le dio y no es un corsé el corsé lo tienes tú en la mente porque no eres capaz de comprender ni siquiera una secuenciación de tres niveles de tu alumno el corsé lo tienes tú otra cosa es que tienes que proyectarlo y eso es difícil y después ¿cuándo ves que es un corsé? pues por ejemplo la gente que tiene muy buenas notas y los que tienen muy malas notas pues es muy difícil encontrar por cualquier cosilla el alumno ya no saca un 10 a nivel numérico en la rúbrica entonces yo uso las rúbricas como una información más como si fuera un médico que tiene una analítica tiene una radiografía y saca la nota yo claro estoy hablando de rúbrica en mucha profundidad pero no uso solo rúbrica uso otras cosas como el portafolio los diarios que yo me valgo de otros elementos en entrevistas en un momento dado la uso para ciertas cosas no para todas entonces no uso solo esta estrategia de evaluación pero cuando la uso la uso con propiedad sabiendo para que sirve y quizás use bastante porque ya estoy más seguro antes solo usaba para los diarios y ya está y bueno después he ido cogiendo confianza y me ha demostrado que funciona muy bien para las otras además también tenemos aquí al profesor de nuevo Matías que está reflexionando sobre el interés de una de tus aportaciones externalizamos en ocasiones los problemas a los estudiantes o a la historia educativa dice pero si algo está funcionando mal y eso es cierto también tenemos que mirarnos nosotros nosotras la simplicidad la simplicidad y el acompañamiento que genial incluso dice tampoco es convencer sino reflexionar conjuntamente y te lo agradece pues muchas gracias muy bonito la 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 me he metido en la herramienta es una conferencia no no es para este tipo de cosas pero bueno para no dejarle esta es la herramienta y si yo entro se supone acaba de entrar de forma automática ¿por qué? porque tengo aquí mi mi Gmail ya abierto y trabajo con Gmail y es el institucional que no ha dado ahora muchas posibilidades ¿no? bueno aquí tienes una rúbrica si yo me voy a las rúbricas públicas y meto aquí en la descripción o el título o diario por ejemplo no este o este mismo vale entonces si copio solo el diseño porque se supone que yo comparto solamente el diseño tú ya ahí ya pones todas las posibilidades de esta rúbrica que son muchas fíjate todas las posibilidades si quieres que te evalúen a ti que el que entre evalúe a otro que haya anotaciones que no que sean privadas son demasiadas para un inicio y si quieres que entre solamente como evaluado vale y ahí tienes tú puedes cambiar esto puedes cambiar el peso mira en este caso es 2 ¿eh? capacidad de reflexión del diario es un 2 y aquí un 1 entonces ahí tienes la ponderación estas son dos evidencias que están dentro de de este indicador redacta sus experiencias con claridad bueno pues yo puedo ponerle para mí es muy importante el vocabulario y le pongo un 2 entonces hay muchas maneras de buscar esa ponderación la máquina te hace el cálculo y tú puedes decir bueno pues este vale 1 o 2 o 3 veces la otra evidencia es una fórmula también puedes poner 50% 20% pero para mí es más fácil así y aquí tienes la otra utiliza correctamente el lenguaje escrito pues yo le doy un 4 porque no tengo que deciros ustedes lo sabéis lo importante que es no solamente expresarse como profesor para eso tengo otra rubia de competencias orales expresión oral para presentar proyectos sino escribir y entonces bueno pues para mí es bastante importante entonces este es el tipo de discusión que viene y la reflexión en este caso pues le he puesto un 6 de ponderación dentro de reflexión pues tiene 1 2 y 3 de los cuales valen todas iguales me parece ¿no? no esta vale 2 esta vale 1 y esta vale 2 bueno pues esto lo puedes cambiar una vez que lo has bajado ¿no? y esto es necesario a probar bueno esto sería más propio de un taller no para una conferencia para no distraeros yo creo que lo importante son las preguntas tenemos otra pregunta de la profesora María Jesús Perales agradece también la charla y te pregunta ¿has tenido alguna experiencia de revisión de rubricas con los propios estudiantes? con los estudiantes todos los o sea al principio de que empiezo un proyecto no sé si tengo aquí alguna siempre que empiezo un proyecto vamos a ver este por ejemplo vale es obligado hacer alguna actividad y es obligado que me evalúen a mí pongamos por caso que ellos van a evaluar el diario de referencia y no hay alumno por eso lo he abierto porque yo sé que se está grabando no hay alumno porque todavía no han mandado qué alumnos tengo para este año vale entonces ellos primero están obligados a evaluar yo le entrego un trabajo de reflexión y ellos me evalúan y entonces me dicen pues esto lo otro y aquí no solamente me evalúan sino que dicen se expresa adecuadamente se verían esto yo no lo entiendo o no estoy de acuerdo por ejemplo normalmente cuando les digo en la rúbrica de de expresión de competencia oral les pongo otro idioma y entonces no estoy de acuerdo no bueno entonces ya pude negociar con ellos entonces hay un principio que ellos tienen que comprender y al menos aquí en observaciones dicen estoy de acuerdo estoy de acuerdo o no lo entiendo esto no lo entiendo y me ponen no es una nota sino que esto que muestra narrativa no lo entiendo me lo ponen me ponen ahí cada uno pues me tiene que hacer una especie de auto evaluación y de contrato no sé si le pilláis pero toda toda la rúbrica y la tienen que conocer por adelantado o sea un ejercicio que hago para demostrarle después fíjate el ejercicio que ha hecho sin rúbrica y el que ha hecho con rúbrica pues piensa en los criterios de calidad no solamente en la aplicación sino por qué yo pido estos criterios por qué son importantes entonces hay un debate interesante sobre la calidad de lo que dependimos los profesores que a veces son memorizar y ya está la verdad Manuel es que está resultando interesantísima la charla en estos momentos no tengo más preguntas del profesorado no sé si alguien se va a animar pero si yo quería si no había más preguntas hacerte un par de consultas breves y me subo un poco a la consulta de la compañera Genoveva porque seguramente pues ella al igual que yo pues hemos utilizado el módulo de rúbricas de Moodle donde pues efectivamente pues te saque ese puntuaje normalizado pero por lo que veo pues la aplicación con rubric va un paso más allá y es bastante más compleja sí que es verdad que yo echaría de menos esa integración LTI con Moodle porque lo bueno que tiene al final el aula virtual es que tú evaluas con una rúbrica una tarea y la puntuación está ya dentro del aula virtual y después pues está todo integrado y sin esa integración pues a lo mejor pues nos tocaría utilizar con rubric para pasar después las calificaciones así que pues sería magnífico que en otro proyecto de Imasde pues esta integración fuera completa ¿no? No hace falta Santiago ya está hecho mira mi alumno para darse de alta yo les pongo esta dirección en la tarea como suelen ser rubricas analíticas en cada tarea les pongo esa dirección al final lo puse en una de las pantallas venía el ejemplo ¿no? no me acuerdo bueno y ellos mismos dijeron en vez de un enlace ¿por qué no un QR? porque suelen tener el costumbre cogerse un móvil y acercarse a la pantalla y da un bueno también le pusimos un QR entonces esto es lo que se integra en la plataforma hice un pantallazo no sé dónde estará pero por ahí está de la móvil integrada pero está integrada de esa manera aquí lo tienes ¿eh? está proyecto el primer dilema entonces tú vas aquí a la tarea y cliqueas y ya te lleva pero bueno por supuesto todas las sugerencias que veáis de mejorar estupendo porque así crecemos y mejor te hace la herramienta ¿no? pero bueno estamos aquí ¿y las puntuaciones después se integran directamente en la tarea del Moodle o hay que picarlas manualmente? muy buena muy buena pregunta le propuse porque tú las puedes exportar en Excel y yo normalmente suelo utilizar un Excel y ese es el que después puedes subir a la plataforma de las notas que es institucional tú puedes subir en cierto formato todas esas notas entonces yo lo que suelo hacer es un Excel con todas las notas ¿no? también a ver esto es ahora vale cuando tú trabajas distintas rúbricas tú puedes tener lo que se llama un proyecto y ese proyecto en este caso en el caso de lo diré del practicum sí está todo basado en rúbricas no así en las otras materias que voy a expresar entonces aquí hay un un grupo y yo puedo ver los miembros en este caso nada más que estoy yo y todas las rúbricas que tiene y ver una una nota media esto después se puede exportar como un informe ¿no? si tengo cuatro rúbricas puedo decir bueno pero la rúbrica primero vale cinco veces ¿no? y al final tú lo puedes exportar en los formatos que tú tu institución en este que en otro caso pues tenemos una herramienta que se llama alfil en que tú subes todas las notas pero solo en este caso claro en este caso del practicum en lo otro como yo uso otras herramientas o las evaluaciones por ejemplo que hago pues tengo que meterla en mi Excel y después la subo o la meto directamente como tú dices explicándola ¿no? bueno eso ya son cuestiones de gusto pues te digo hay gente que prefiere tenerlo todo en la Moodle y todas las notas y tal pues bien pues ya que a cada uno muy bien Manuel pues cerramos ya cerramos agradeciéndote que estés aquí que hayas venido que nos hayas aportado luz sobre estos instrumentos tan interesantes y te dejo con Santiago porque va a hacer el cierre definitivo gracias muy bien bueno Manuel desde el nombre de la facultad y el nombre de los compañeros que hemos estado unos 50 compañeros conectados entre los dos canales pues nada te agradecemos tu disponibilidad ¿no? y sobre todo tu buen hacer al presentarnos una herramienta que se está utilizando que se está utilizando muchísimo ¿no? que no solo se utiliza en el contexto de la docencia sino que en otros contextos de evaluación universitaria pues se está usando ¿no? por ejemplo en la Universidad Valencia en temas de calidad ya hay pocos procesos que escapen al uso de rúbricas y como muy bien has dicho siempre es necesario esa visión cualitativa porque no siempre pues las rúbricas te permiten evaluar al 100% un proceso ¿no? sea formativo o sea educativo y también pues agradecerte el trabajo que habéis hecho en el marco del proyecto de I+.D de confeccionar una herramienta que es abierta para todo el mundo que complementa las herramientas que ya existen y que nos permiten tener acceso a lo más complicado ¿no? que es a la herramienta por donde empezar ¿no? ese conjunto de rúbricas sobre el que tú poder construir una rúbrica que es un pues un proceso complejo y pues agradecerte tu presencia y y nada sabes que la UNESCO es una oportunidad es una pena no poder ver a los compañeros cara a cara que me interrumpan y que tengamos un debate como debe ser pero es que en la época esta de la pandemia aquí pasa rápido yo me encuentro muy cómodo no tan cómodo con estos formatos pero poder hablar con los compañeros sobre algo que me preocupa y que tengo que mejorar también y compartir esas experiencias con los compañeros entonces bueno y es verdad que he hablado de una herramienta solo pero ahí he vuelto a repetir ahí creo que se está viendo que lo importante en una rúbrica es hacer bien bien y adaptarla bien a tu contexto la herramienta ayuda pero no es lo más importante lo más importante es que se haga una rúbrica en condiciones ¿y por qué? porque es verdad que estamos trabajando tanto con esta herramienta que parece que estoy vendiendo la herramienta yo aquí no gano un duro en este aspecto pero por lo demás pues nada a vuestra disposición y encantado de decir yo voy a hacer vídeo de algo sinceramente pues me voy satisfecho muy bien muchas gracias y nada supongo que los compañeros a medida que usen la aplicación o si tienen dudas pues te la transmitirán al correo electrónico un placer y espero que nos veamos la próxima y que sea presencialmente un saludo esperamos bueno un saludo